Este proceso inició en la mayoría de las seccionales educativas a las 9 de la mañana. Unos 110.000 profesores, entre pensionados y activos, estaban convocados para ejercer el voto. Y hasta ahora las elecciones han sido pacíficas, han sido en orden, como es una costumbre de este sindicato. La contienda electoral por la presidencia de la ADP la matizan su actual presidente, Eduardo Hidalgo, con la corriente Eugenio María de Hostos, la cual cuenta con el apoyo del Partido de la Liberación Dominicana, y Xiomara Guante, con la plancha José Francisco Peña Gómez, respaldada por el Partido Revolucionario Moderno. Todo el que quiera votar, vaya, vote y apoye al candidato que entienda que más beneficia al sindicato y al magisterio. Tenemos la confianza de que vamos a tener un 75, un 80% que vaya a votar y que la decisión final sea la que más convenga al magisterio y al sindicato. Las elecciones del gremio magisterial estaban pautadas para culminar a las 6 de la tarde, pero en algunas seccionales fue extendido el horario porque hubo retrasos en el inicio de las votaciones. La Comisión Nacional Electoral, mediante la resolución 28, determinó que en aquellos lugares donde hubiese dificultad para comenzar a las 9 de la mañana, se prolongaría hasta las 7 de la noche, no así para los centros que comenzaron en su horario normal. A tempranas horas de haber iniciado el proceso, la candidata magisterial del PRM, Xiomara Guante, denunció irregularidades en las elecciones remiales debido a que varios maestros, incluyéndola, no estaban inscriptos en los listados de votantes. Mediante la resolución 23, acordamos que todos aquellos profesores que fueran a votar a su centro y no aparecieran allí, pero el escenario que legitima ese colegio electoral, esa mesa, si comprobaba que ese profesor daba clase en esa escuela, que todos los conocían, se le pedía su cédula, se verificaba su calidad y se autorizaba para que pudiera votar. Además de Eduardo Hidalgo y Xiomara Guante, participan en la contienda electoral por la presidencia de la ADP de manera independiente, Tomás Pichardo, de la corriente Eladio Peña de la Rosa, Sixto Gavín, del espacio Narcisazo González, Altagracia Turbí, de Uranía Montaz y Wilson Pérez, de la Fidel Ferrer.